La montaña rusa Pero en este es lo bueno que te da margen La verdad que tenía muchas ganas de jugar una putada Que estoy rego hoy, no me encuentro muy bien Bueno, los últimos días he estado un poco enfermilla De hecho estoy tosiendo todo el rato ¿Por qué te tenías la garganta muy tomada? La garganta fatal Y no estoy como súper despejada Pero bueno, yo creo que las ganas de estar Focus compensan un poco Activa así que has estado Sí, bueno, pero porque una vez que sentes en la mesa Tampoco voy a dejar de abrir manos Que quiero jugar Según que jugadores Sí que las voy a jugar seguro Solo por encontrarme mal Sé que la mano la voy a jugar óptima Antes de jugarla O al menos lo mejor que yo sea No creo que cambie También he empezado con gafas de sol Porque estaba un poco con mala cara Y cansada Y no me apetecía que... De al lado te miraba así, profundamente así Joder, de al lado que chapa, tío, pues que me mira aunque no esté en una mano O sea, me empieza a escrutar que en realidad no me importa Porque estoy acostumbrada en la mesa de póker Pero me hace un análisis exhaustivo No, yo no, poca gente he visto así más Le falta la lupa ya Bordea así, bordea el mal de cal Sí, pero verdad que así es como... No sé, nada que... Se estira el cuello y tal Y te... Subiste hasta 37 Bajaste El primer bajón fue a... Bueno, bajé creo que a 35 Nada, una... O sea, en realidad una mano que más o menos llegas al River Si no se trapo de muy gordo dejas 2k Palmer, Reyes... Que me puedo tirar la marina del River Porque sale Rey... Yo... Abro en UTG Y me pagan 3... 2, perdón Sale KJ10 Rainbow Pego fuerte un poco para... ¿Sabes? Para que las manos que están drogueando Les salga muy caro Y me pago... Uno se lo piensa mucho así y tal Y el otro paga Sale un 2 Chequeo Hombre, obviamente las damas están en el rango de... ¿Sabes? A un race de UTG Y... Chequeo y en el River me meto 3kini O sea, yo vuelvo a chequear y sale un 9 Que además por si acaso solo llevaba a la dama Y a la liga Y... Es un... Chequeo y hace 3500 A un bote como de... Ah no, perdón En el turno apuesta y yo se lo pago ¿Sabes? En el fondo también estoy drogueando a Fu Y... Y me hace 3500 un chico que yo le... Bueno, chico no, un señor, de hecho un señor mayor Jugón Que él ha faroleado un par de manos Y realmente esa carta es perfecta para farolear ¿Sabes? En el caso que podía haber dobles Y no quisiera hacer el bote muy gordo y tal Bueno, total Que soy una vagona Y me ha generado a Fu Buscaría afropeada Pero bueno, vamos subiendo, bajando, pero aún bien Sí, luego... Esa me he quedado en... Ah... No sé, esa como... No tan mal 24 Luego he recuperado defendiendo ciega y un par de manos Y... Luego la de... La última de Reyes Me dan Reyes otra vez en UTG No, perdona, perdona Limpea UTG Hago roll en middle Me paga el único así jugón Que es un rey de PT Que no sé cómo se llama un alemán Ah... Y sale... Y las de... Una ciega y el limper Y sale 7, 4, 5, 2 diamantes Mis reyes son negros Ah... Check... Check... Meteo... Bastante fuerte Porque mi roll ha sido 700... Bueno, tampoco bastante fuerte Mi roll ha sido 700 Y hago... 1.100 O sea, realmente no es tan fuerte Pero vamos... Porque es 4-way, ¿sabes? Tampoco vas a hacer ahí... Eh... No voy a postar 3 cuartos del pote en 4-way Fall, fall... Y me hace 3.500 Y realmente no... Creo que... ¿Sabes? No le pongo en el flash No hay ninguna mano ahí Que... No hay ningún midper Que me vaya a hacer check race tanto 8 Que... 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 Limpea Y... No sé... ¿Sabes? Todos los sets están tan en su rango Incluso la escalera Y me he tirado No me ha pasado tanto Bueno, un poquillo Pero... Se tira Y ya está Muy bueno Pues magnífico Y ahora a ver si... Seguimos ascendiendo Para arriba Vale Muchas gracias Chao